Música Pero vivía en la pobreza, toda la tristeza, tuve que cambiar Música Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Música Me gusta tener amigos, sean decididos, y que me sean fieles Música Música Y cuando estoy con mi gente, toquenme los triunfos, para estar alegre Música Pucho anduve, trabajando, allá por Durango, y por Zacatecas Música Por otros muchos lugares, allá por Los Gales, también agua prieta Música Te ayudo a mi compa César, al compa Paul, y no se me agüite mi compa Y que se oiga la acordeón allá Música Música Pero no pude aguantar, me tuve que jugar, con mis compañeros Música Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente, toquenme los triunfos, para estar alegre Música Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Música Música Ese rancho de Kaiti, me tengo muchas ganas, de volverlo a ver Música Música Cantaba la flor de Dalia, Dalia estaba en mi tonte Música Iban tendiendo la trampa, pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves, por distintos horizontes Música Música No le faltaban amores, al rollo de Sinaloa Música No le faltaba el billete, al amor de Sollotita Apreciado por los narcos, y galán de las artistas Música Oiga compadre Medina, no apague su celular El domingo baja un ave, en el desierto y altar Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Música Y hay los bonitos a Loya, a la gente mocorito Y no se me aguita Música Con 10 balazos de supe, terminaron aquel baile Música El rayito cayó herido, no se pudo remediar Para disfrazar el crimen, lo echaron a un bulevar Música El rayito cayó en Tijuana, a tiros lo asesinaron Música Música Medina carga una lista, la tierra vuelve a ladrar Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar La muerte de esos valientes, Medina la va a cobrar Música 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 Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Del cielo viene bajando, del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae, la que le lleva y le trae Las cartas a mi lupita Música Música Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos Para no andar batallando Música Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Vestida de azul celeste Vestida de azul celeste Música Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Música Ahora sí ya estoy solo en el mundo Música Solo, solo en el mundo vagando Música No me importa si algún día me muero Música Música He pasado mi vida llorando Música He pasado mi vida sufriendo Música Pero juro que voy en adelante Música Nada más me miran ya tomando Música Música Un día voy para arriba Y voy a entregar lo que el día el Señor me prestó Música Música Un día voy para arriba Y nada me importa el día que muera yo Música Música Y ahí le va mi compa nene Y no se me traje Música Yo no quiero mirarlo y llorar Música Música Solo quiero que lleven la bala Música Música Y voy a entregar lo que el día el Señor me prestó Música 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 Y voy para arriba Y nada me importa el día en que muera yo Música 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 Contratando a un pistolero Que me acabó el corinero Música A darle muerte a Bacario Música En su rancho ganadero Música Cuando llegaron al rancho Como no los conocía Música 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 Señora hacemos agente Agente de policía Música Música Les contesto la señora Mi esposa se acaba bien Música Música Pasen para adentro señores Ya no tardarán en venir Música Cuando pasaron para adentro Se quitaron los sombreros Música Música Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Música Luego que lo ven venir Música Uno al otro se sonrió Música Música El dinero está en la bolsa Música De ese tigre ya cayó Música 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 Pero nunca se fijaron Música Música Por la espalda le dio muerte Música Música Dice a don Macario Leiva Música Vengan mi esposa querida Música Música Si no ha sido su valor Música Estos me quitan la vida Música 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 Y así termina el corrido Música Y allá del rancho las haga Música Música Se acabaron dos pistolas Música De esas que matan por favor Música 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 Por venir a ver tu carato Hay que rodear veredad Música Si no puedes hoy mañana O me avisas cuando quieras Música 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 Entre el mar y las estrellas Se pase a la blanca nube Música 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 Si te casas tú conmigo Basta de princesa sube Y si no te meto un tiro Nomás pa' Que no lo dudes Música Y palabra de hombre que jamás Que rajo que me den Pa' arriba que me den Pa' abajo que no mande a bebo Voy a echarme un trago Yo no acostumbro De las cosas que hago Música Y cuídate mi chaparrita Que si te portas mal Con un perrito te doy en la cabezona Música Y si algún día me mataran que fueran metralladora Música Música Y dame a con esos modos pensaría que te adoran No me importa tanto tanto aunque sea mar coronadora Música Música Entre el mar y las estrellas se pase a la blanca nube Música Música Si te casas tú conmigo hasta de princesa sube Y si no te meto un tiro No basta que no lo dudes Música Y palabra de hombre que jamás Música 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 Voy a cantar un corrión y algo malo que pasó Música Música Del rancho pal marejito Un hombre se suicidó Por una mujer que amaba Música Y ella lo despreció Música Música Ramón se llamaste joven del que ahorita voy a hablar Música Que se pase a donde quiera un hombre muy popular Pero por cuestión de amores Música 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 La vida se fue a quitar Música Música La gente andaba contenta como veces anteriores Música Música Tomando cerveza y vino Para hacerle los honores Una boda se acercaba Música Música Los adornarían con flores Música Música Al terminarse la fiesta Contento se despidió Música 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 Junto con un buen amigo Que no entendía la razón Se empezó a pegar dos tiros Música Música En el mero corazón Música Música Cuando su padre llegó Música 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 Al ver a su hijo tendido Como que quiso llorar Pero en su mente decía Música 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 Su muerte voy a vengar Música Música Y a con esta me despido Al frente de unos cordones Música Música Aquí se acaba el corrido Música Música Y a todos los que se matan Música Que Dios y todos los perdonen Música 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 Año de mil nuevecientos y los que van a contar Juliana está haciendo a Checo Principal de Canatlán Música Música El principio del enojo Fue que Anastasia la mala Le reclamaron los güeyes Al señor Víctor Ayala Música Música Le dice Víctor Ayala Yo no soy tu roba güeyes Yo tengo plata sellada En el serial de los reyes Música Dice a Timoteo González Que le pasa a compadrito El que conoce la quiera Contigo amarra cortito Música Música Tomó la gana en su mano Se alzó la manga hasta arriba Porque le había prometido Que por el daba la vida Música Murió Anastasio El hombre rico Era un hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Desde su esposa También sus hijos Cuando le dieron Esa razón Y fue un llorar sin consolación Música Vuela, vuela, palomita Para tener el árbol seco A publicar la noticia Murió Anastasio Murió Anastasio Murió Anastasio Era un hombre rico Era valiente Cual era un león Pero el más hombre Muere a traición Le dio su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Dije un llorar sin consolación En 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano, también Un jueves 20 de abril Vamos a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez El alma no dio un cobarde Carreras tan desgraciadas De esas carreras del cerro Tenieron vida al caballo Y perdieron su dinero Y Ciro Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correlojones Y hay un bonito saludo A mis compas los saludo de Bravo A mis compas Lluvia A mis compas Lluvia Y Ciro Pérez Y Ciro Pérez decía Déjalo ya por la paz Pues así nos convendría Por Dios ya no digo más Por Dios ya no digo más Tomando una cruz Vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Me dile al padre de los pereza Que aquí terminó su vida Vuela, vuela paloma querida Vuela, vuela paloma querida Vuela, vuela paloma querida Te vas ángel mío Ya vas a partir Dejando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable De aquel ingranto dolor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi doma Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fe Y el día en que fallece Y ahí en que fallece Te vas a necesitar Cuando te pretendí, el corazón me diste Quiero saber las cosas, por qué me aborreciste Quiero saber las cosas, por qué me abandonaste Y trato corazón, de mí lo separaste En un sueño profundo, te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste, con tu amor separado ¿De qué me sirve ver, tu cama llena de flores? Para mí son los héroes, para nosotros los amores Y ahí le vamos un bonito saludo a la gente del Chacalito, Jalisco Pero especialmente al señor Francisco García Ponce Y no se me agüite allá Yo sé que te has creído, por las adulaciones Yo sé que te aconseja, que tú a mí me abandones Aquellos que se amaron, fueron dos corazones Los que se abandonaron, por las adulaciones En un sueño profundo, te tuve yo a mi lado Ahora me encuentro triste, con tu amor separado Adiós, conchita hermosa, perlita de rovín Adiós, porque hoy me voy a separar de ti Caballo de pata blanca, con herradura de acero Te vas a gringar las francas, antes que salga el lucero Y vas a llevar enanca A la mujer que más quiero, a la mujer que más quiero Dicen que tus pretendientes presumen de ser matones Y el miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones Caballo de pata blanca, con herradura de acero Hoy vas a brincar las francas, antes que salga el lucero Y vas a llevar enanca A la mujer que más quiero, a la mujer que más quiero Yo sé que me andan buscando, con ansias desesperadas Y yo que me estoy muriendo, por conocer tu manada Pa' verlos agonizando Comiendo sangre empolvada, comiendo sangre empolvada Caballo de pata blanca, con herradura de acero Caballo de pata blanca, con herradura de acero Hoy vas a brincar las francas, antes que salga el lucero Y vas a llevar enanca A la mujer que más quiero, a la mujer que más quiero Palac богató, con herradura de acero Caballo de pata blanca, con her телezinha Caballo de pata blanca, con herradura de acero Gracias por ver el video.